Música Acá despidiendo, la tarde La flaca, la carbonera Y el argentino En trío Ahí va la carbonera Para amigo el rebelde Voy a echarlo atrás como se cruza Linda carrera Vamos, blanca vieja Ahí está Vamos Flaca Y lechuza 4 de junio Réndona Petruz Segundo día Carlos Pablo del Miro Lindo Charo Me va la flaca Con 5 años Segundo día Lechuza 4 años Es de 4 años 1 año y 4 meses Música Música Ajá Se quedan para arriba Ahí Vamos, blanca A ver Música 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 Música